Sí, lo principal que tenemos que aclarar es que no es el paro de los empleados de ANSES como se pone en los medios o como se está explicando, es el paro de APOS y ATE. Primero y principal, esto lo mantienen hace ya creo que un par de meses, creo que ya vamos por el tercer mes. Son 12 compañeros, hoy ATE tiene dos delegados pero no tiene afiliados, esta es una cuestión también que hace que se dificulte cualquier negociación. El otro gremio es el APOS, que parte de su gente tampoco está en el paro, o sea hay afiliados de APOS que no están en el paro. Se mantiene el número de 12 que es el 30% de una planta de 32. El 70% está distribuido, obviamente que nos impacta porque además por ahí falta alguno por vacaciones, por enfermos, pero nosotros hemos articulado atender dentro de los municercas como lo hemos hecho siempre junto con la municipalidad que hemos trabajado todos los programas y la idea es afectar lo menos posible a los ciudadanos. De esto se trata. Tenemos gente grande que viene a ser un poder, un mamá con chicos, por suerte hoy no tenemos y queda registrado que no tenemos ruido y vamos a seguir atendiendo en la medida de todo lo que podamos. ¿El público ha venido? Hoy no ha venido, o sea no ha venido porque si han escuchado o han visto el diario dice el ANSES está cerrado, pero esto no es así, nosotros lo desmentimos, en ningún momento estuvo cerrado, estamos atendiendo, si hemos tenido menos gente porque seguramente lo han levantado como si estuviera cerrado y en realidad es una manera de que el paro sea más efectivo. Es ATE y APOS. Los barrios estamos atendiendo, o sea nosotros hemos articulado los barrios para que la gente de los barrios no se vea afectada, por eso desde el comienzo del conflicto, desde que estuvieron los bombos acá, nosotros definimos atender en los barrios, hablamos con la municipalidad, tuvimos como siempre el mejor de la respuesta y estamos atendiendo en el municerca de las playas y en el municerca que está en el BEA, así que le pedimos a la gente que venga, que esté atenta porque, insisto, es 12 compañeros que pertenecen a ATE y a APOS.